Yo creo que, y así lo voy a decir tal cual, ¿verdad? Como lo siento, porque siento que el universo ahora sí que conspiró, ¿verdad? Para que cada una de nosotros coincidiéramos en este momento. Yo en particular, pues sí puse a consideración la asistencia, precisamente porque trabajo y pues no tengo también la práctica que veo en cada una de mis compañeras, ¿verdad? Ahorita mis hermanas. Entonces creo que, pues hubo por ahí algo que ya estaba, ahora sí que predestinado, ¿no? O destinado más bien para cada una. Y cosa que agradezco yo al universo y obviamente a cada una de ustedes por haber coincidido en este momento. Me llevo pues realmente la satisfacción de estar aquí y la seguridad de creer que existen herramientas o técnicas alternativas para poder sanar. Entonces, yo tomé un curso de biomagnetismo, entonces creo que este curso, al igual que esto y lo de las mismas terapias de ángeles, son terapias muy efectivas que nos pueden ayudar a sanar. Entonces yo creo que ahorita me llevo una semillita por ahí, ¿no? Que espero y en corto tiempo también empiece a florecer y a crecer a través de la práctica y todo esto que estamos viendo ahorita, pues seguramente nos va o me va a ayudar a tener un curso. Sí, lo veo. ¿Encontraste alguna diferencia entre la primera vida y la segunda vida? ¿Qué hubo de cambios, así como lo menciona Linda? Sí, encontré una diferencia que hasta ahorita estoy como que aterrizándola. Cuando yo veía ayer a esta persona que la vi ahorita, también, me daba una paz y una tranquilidad enorme. El señor, el señor alto de túnica me transmitía mucho amor y mucha paz. Y cuando veía a la mujer, que veía a la mujer, cuando yo veía a la mujer y me preguntaba a Rosy cuál era ese sentimiento, yo sentía coraje. Entonces la emoción era muy diferente de uno. En una vida, fuiste un hombre muy pacífico, hablaba de amor y en la otra una mujer enojada por el... Era una sensación de que quería gritar, pero no quería gritar. Entonces son bien reales. Y aquí. Bravo. Gracias.